y bueno aquí estamos una vez más chicos y chicas youtube y dentes y youtube y dentas de youtube por supuesto tanto tiempo estuve bueno enfermo pasando también por una recuperación también física etcétera así que no he podido subir vídeos me enterado de un montón de cosas de noticias etcétera pero lo importante acá es que vamos a abrir llamas como pueden ver ahí arriba dice temporada 5 y la temporada termina en 7 horas 25 minutos con 43 segundos así que vamos a seleccionar el modo de juego pero antes vamos a ir acá a las opciones y vamos a ver acá que dice permite grupos multiplataformas si marcas la opción podrás entrar en grupos con otras plataformas está en estado beta si de prueba con fortnite y bueno y vamos a poder experimentar la diversión con otras personas con gente de xbox y de pc y bueno y son y es un disclaimer como que no se sea responsable de las actitudes que puedan llegar a tener estas personas porque claro está vos ahora no podés como que denunciar a esas personas no porque son de son de pc o de xbox o de cualquier otra plataforma que son y no puede intervenir en las cuentas de esas personas sean hackers sean lo que sean te hayan robado atrás en estafado porque sony no se hace cargo de gente que no esté dentro de lo que es playstation o sea que si tenés amistades fuera de lo que es playstation está más que bien pero tener cuidado sí que no no funciona esto de quizás también lo de bloquear y denunciar o lo que fuera y acá tenemos básicamente el disclaimer de sony que dice multiplataformas ya disponible hola jugador de sport night al hacer clic en confirmar admites que jugarás a fortnite con jugadores en otras plataformas puedes cambiar tu selección después desde el menú de ajustes que eso ya lo vimos antes gracias por ser un jugador dedicado de fortnite de nada playstation network no supervisa ni impone normas de conducta de los jugadores fuera de playstation network ver código de conducta de epic game o sea que los que moderan el comportamiento de las personas que sean de otra plataforma que no sea sony únicamente epic games o sea que le tenés que ir a llorar la carta epic games que obviamente no creo que te vaya a prestar mucha atención porque va a tener que intervenir no epic games con microsoft de microsoft de de o steam no steam de microsoft o de pc quiero decir o linux lo que sea y después tiene que intervenir sino con el microsoft de xbox para dar con esa persona para que se lo es carmiente por su actitud no sé poco deportiva y acá estamos en el modo de salvar al mundo y vamos a abrir llamas a lo pavote tengo 13 ahí creo que 20 acá y bueno y después con todo lo que ahorremos vamos a ver si podemos abrir un poquito más de 3 a ver sólo uno abrirlos todos a ver dale duro oto dale duro oto que como tú no hay ningún otro vamos o si o si de eso es lo que más me interesa agarrar vender tech ni cerrado o tratamos dos raros vamos con él los mundos que no importa si tocan repetidos no sirve todo es material upgrade esquema de trampa de techo o esquema de trampa de suelo vamos con la de techo pues vamos adelante este opa para que lo delante mira cobre jueza esquema legendario arma de asalto legendaria o escopeta legendaria vamos con el arma de asalto es lo que más me encanta me apagando acercadora yo me acuerdo que estaba la cobre nocturna los los a ver 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 si esa tengo el legendario si quiere decir que esa va directamente para el álbum a ver 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 y vamos que de 50 a 50 tenemos que llegar a 500 mínimo así no se mejoraba nada nada vamos a adelantar un poco porque si no ya me ha pasado que estos vídeos me han durado fácil una hora y las tengo que hacer en dos partes pero lo que más me gusta es lo que más lo que más disfrute para superviviente legendario con los que me hacen falta eso y tomar y ya nada eso se puede arreglar es un arma cuerpo a cuerpo la horqueta tocan de una sola cosita a más limpio la que la más a 1.500 hay 33 llamas al hilo de una tipo un soldado legendario tratamos de estos momentos de nerviosismo soldado de rescate ramínez experto en supervivencia jones y vamos con el soldado de rescate ramínez esta llama muchachos esta llama vamos con el pistolero de la gente ah esquema de trampa de suelo legendario es tema de trampa de pared legendaria de los dos ya tengo pero vamos a ir con la de suelo porque no tengo tantas peor no me podría haber ido pero bueno si siempre puede ser peor siempre puede ser peor esquema de arma distancia legendaria no superviviente el líder legendario toda la vida con esto no sube los estatas todo lo demás esta llama muchachos esta llama esquema de herramienta legendaria esquema de guadaña legendaria guadaña ya tengo como con estas no sé si las tengo todas señor rojo dale dame un respiro no se supone que sea así la llama que pasó hay un error acá algo esquema de fusil tirador legendario esquema de pistola legendaria de pistola legendaria tengo cobre diminuto instrumento mortal esto no lo conozco no sé qué carajos es esto sí pero vamos a ir con lo raro con lo loco que llama el resto de las llamas son porquerías a partir de ellas o sea que me puedes llegar a ofrecer o sea me encantaría que me demostrara el juego de que estoy muy equivocado y que me vengan cosas muchísimo mejores pero ya con esos 1500 o sea estas llamas me da tres llamas más que cada una de esas llamas vienen como seis cosas dejando el poder y ya sé que no está llamo y todo muy lindo pero mira 1.500 1,2,3,4,5,6,7 7 cosas impresionantes 20 restantes a ver 10 y a ver 10 y 50 de eso necesito pero también a morir porque me quiero comprar los personajes antes de que o a ver porque me quiero comprar los nuevos personajes de esta temporada no pude no puede ser nada o 130 y no más un montón de experiencias y nadie con los 30 no son 50 pero tampoco son 10 pero tienes tesoritos materiales porque no se pueden llamar supervivientes son defensores a eso a ver la mamá es increíble la diferencia de cantidad de cosas y lo mejor es que son las cosas cuando se foran pero la posibilidad es tan poca no las cuestiones la vela de nuevo a ti a través de los caramelos carmen es mejor que me pueda haber pasado en la vida aceptando las caries soy súper goloso i'm charging por qué bien está raro vamos ahí con los 120 vamos que quedan 11 adelantate vamos bien 50 y porque me habla para ti a solitas volveré y seré millones excelente nada fuera de lo común que a nuestros días vamos con los caramelos con los caramelos no se acuerdan ese capítulo de los simpson cuando van al mundo de los caramelos a la convención esa y que después después te imaginas con la cantidad de caramelos que terminarías y decir vamos chicos con sus caramelos no queremos más caramelos entonces los los donarios a los chicos pobres se tiran encima de los caramelos no se van a comer sin nada la buenísima a terrible en pacha tenía un pobrecito déjame en los comentarios cuál es su gorosina favorita a mí me encantan las gomitas y todo lo que sea chocolate y los esquiles no sé si los probaron obviamente los afejores pero al favor negro más que blanco los esquiles son unos conflictos de fruta tipo los m y m pero nada más que son como sabores frutales no de chocolate son en ésta hoy me agarró la la ansiedad y no me pude fijar a ver si además de caldo del color cambiaba algo más en nada en la pequeña llama sí porque el otro bueno tiene un parche tiene dientes corte a bates está fíjate la cola no cambia y el resto no cambia salvo por el color del pelaje por así decir de la de la llama de papel maje y es linda yo para romperlo con el peso bueno ustedes son los mejores que puede llamar todavía no me puse no puedo quitar la zona anterior de la cabeza fue como que qué pasó ahí no o qué lástima que no la puedo llegar a oro pero llegamos con varias ahora a plata quiero decir pequeños tesoritos o pequeños tesoros y algo que nunca había notado no me dedique tiempo es a ver la alfombra que hay en el piso que tiene un montón de armas lanzagranadas yuriken regla picos no sé si se dieron cuenta un detalle bastante bonito y ahora bueno estas no 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 pienso nada de esto porque hay que que armarlo y yo a mí me gusta sacar todo jugando pero bueno de tres que tenía que abrir ahora puedo abrir siete o sea cuatro más o sea dice dos mil billetes con esto hay gente que le gusta ni bien lo tiene ir cambiándolos pero a mí me gusta esperar y se garantiza como mínimo una arma de chispa o héroe de nivel épico superior por tiempo limitado tiene tres mil setecientos sesenta y seis billetes de viajo por la carretera seguro que quieres comprar siete llamas de viajes de carretera por tres mil quinientos billetes de viajes de carretera para confirmar cada vez sabemos vamos a prestar tesoros encima me causa gracia porque adentro hay gente es como la llama de troya porque o sea hay supervivientes hay defensores hay héroes hay de todo mejor o e a e 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 pasarse un poco o sea mata más de lo necesario estaría bueno que implementen así como que un arma no que le puedas disparar a la llama y que explote o algo con un vaso caso a ustedes le gustarían supongan ser un burger king mcdonald's un mostaza pero todo ambientado o una pizzería todo ambientado onda for night y que las cajitas felices entre comillas por así decirlo sean estas llamas y que adentro de la llama o te venga la hamburguesa etcétera o te venga el premio para algunos caramelos en el juguetito que vienen los personajes de for night viene adentro de una llama que vos tenés que romper y adentro viene con el juguetito y 23 caramelos así yo creo que sería un boom vendería a lo pavote y después que salga un mini drone que sea la la delta si el dragón o lo que sea y que venga con las manijitas para agarrar tu muñequito que te tocó ahí y lo colgás y lo sacas a pasear por el patio y es una locura y lo enganchó sin el tendido eléctrico y explotar dejas a la cuadra sin luz y te lo hagas a llorar y tu viejo te cagan a cintazos por ser un pelotudo ahí estaría fenómeno déjenme en los comentarios si llegaron a esta parte que opinan de eso me gustaría le gustaría la llama adelante adelante eso dame dame personajes de la temporada esta eso y armas también a la gente a la gente prospecto lo que va a ser también se divierte más que yo la llama al final se nos llaman masoquista no sé mirá mirá lo que se necesitan más nuevas así también me tienes que dar héroes vamos en 3 porque las armitas todo muy lindo pero tengo armas para ser dulces y no me des el coso ese dragón que es de las temporadas anteriores escopetero o tirador épico también hay tirados pero puede usar mejor para defender cosas la dama del lago es la que la que ayuda al rey arturo a conseguir la escala la pobre vieja vez pero yo quiero héroes no se ve son los libros sabe lo que se pensaba también no me no me defraude su juego estuve muy apestado y lo necesito necesito una alegría ahí va en un momento breve creo que iba a ser un héroe legendario pero aunque sea regálame regalame lingotes de oro a ver tenemos 1 2 supongamos que 3 4 4 5 5 5 6 7 de las 7 llamas o sea y 7 a cajo ya que en 7 8 de 7 8 cosas porque por él por la gracia de la casualidad pude sacar algo más de lo que es la temporada así que que está bien no la jugué mucho a la temporada pero se podrían haber puesto un poquito más ¿no? y siempre prometen mínimo un héroe y no te lo dan y después cuando termina la temporada y llega la temporada nueva te dicen que por errores de que no daba siempre un héroe o lo que fuera y te dan tres llamas más no sé me llevé un chasco y ahora tengo bueno esto es lo que me gustó a mí que esto ya estuve comprando que ahora tengo tenía menos de 3.000 tenía 2.900 o algo así y no llegaba al ejecutor tormenta de cuchillos y ahora tengo 4.000 así que que no sé qué comprar a ver 2.800 por 2 no me conviene porque son 5.600 que necesito y no tengo o sea que me voy a comprar uno de estos y y hasta acá llegó la amabilidad me encantaría poder tenerte y a vos también pero sepan entender de que son legendarios muchachas y esta porque dice ejecutora si es un parece acá dice que es una chica no sé si le tradujeron mal es un héroe mítico así que venga el mítico y además se va a impresionar y ahí me quedaron 836 para la próxima temporada y esto lo voy a tener que dejar ir es un bajón pero bueno de esta temporada me quedo con dos héroes míticos tres héroes míticos y un legendario y un arma legendaria y obviamente las armas legendarias que me he estado comprando como la del silenciador y todas las semanales cada tanto porque obviamente todos los días haces una misión de estas misiones diarias por ejemplo destrucción de televisores y si quiero la puedo reemplazar por otra misión y gano 50 pavitos si para que los uso obviamente no para abrir llamas las puedes comprar acá las piñetas si no las uso en el modo salvar al mundo y después esas 100 monedas diarias te sirven para para el botín de eventos de objetos semanales ves que acá compré dos porque lo que había la semana pasada mucho no me gustaba y yo siempre ahorro y si ya tengo de eso no no lo compro siempre me gusta tener dos uno en el en el álbum y otro uno en el álbum y otro para mí si con el más pedorro de los dos va al álbum y el otro me lo quiero yo así subo de nivel y tengo más recompensas y con estos únicamente se compra uno con las monedas de ahí abajo que son las monedas diarias y solamente aparecen dos por semana y ahora lo que último que me gustaría mostrarles es esto sí que yo voy siempre recogiendo los puntos de investigación y ya estoy en la etapa final que lo único que que para lo único que lo uso es para desbloquear el escuadrón de equipo de entrenamiento ves de escuadrón de manitas después en el lado de investigación de ataque de equipo de equipo de corto alcance y ahora estoy tratando de desbloquear el escuadrón de comité de intelectuales porque eso es lo que me permite junto con los supervivientes legendarios donde estamos todos los supervivientes escuadrón de sacados escuadrón de defensores y los de supervivientes es a desbloquear todos estos espacios vacíos poder llenarlos con supervivientes y supervivientes líderes mira me tocó un superviviente mítico la otra vez es impresionante me volve la chaveta y subí creo que uno o dos niveles no más ahora estoy en 43 y bueno ahí tengo que seguir subiendo pero como no no ves a dar el comité de intelectuales voy a desbloquear uno más que siempre es el último que se desbloquea para así ya ya con esto completo y después bueno me faltaría seguir con la historia la historia de modo de salvar al mundo si seguir haciendo mis misiones principales que ahora me falta uno no más recuperar una pieza de pop me dan dos mini llamas de recompensa y más misiones y después me van a ir dando más poder porque no van a desbloquear más más gente de pelotón recuerden chicos que los niveles en fornite salvar al mundo únicamente se suben aumentando a estos muchachos si el poder ese de poder que tenemos arriba a la izquierda y la fortaleza del grupo la fortaleza del grupo compartido el ataque y la resistencia la tecnología para hacer las habilidades etcétera y toda la vida útil de las trampas daño de trampa bonificación de regeneración de escudo de bonificación de daño de las habilidades etcétera 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 cada una de estas cosas que dan cosas distintas ves el daño cuerpo a cuerpo por ejemplo dan este grupo este pelotón todo esto es lo que te sube el poder principal más allá de tener tu héroe a cinco estrellas tres o dos yo siempre lo dejo en tres estrellas más de eso no lo subo porque sé que es un despropósito básicamente porque no me hace falta no hace falta más porque me pide materiales que si no avanzo en la historia no voy a poder tener al igual que que mi arsenal ya me pasó con un esquema que que por ejemplo lo pasé a no sé si a tres estrellas ves a este tres estrellas teniendo dos estrellas me pide plata en vez de cobre y con esto me pide mala quita y ya no ya no la puedo no la puedo hacer esa arma y era una buena arma que la tenía en un nivel alto y ahora tengo que que mejorar a otra arma ves hasta la tengo nivel 20 el nivel 20 no paso hasta llegar a un punto en la historia en donde pueda desbloquear eso bueno esto ha sido todo por el momento espero que lo hayan disfrutado millones junto conmigo nos estamos viendo hasta la próxima